Se trancó el juego. La ocupación haitiana de Canadá o el que aparezca en stand-by. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que hace pocos días se armó un reperpero en Haití. ¿Por qué aparecen seis, nueve oficiales de la policía de ese país sin vida, desnudos y con sus armas de reglamento en sus partes íntimas? El video está por ahí. Yo no quise verlo. De seguro muchos de ustedes ya lo vieron. Entonces la policía reacciona contra el primer ministro Ariel Henry. Van a la casa de él. Son repelidos por militares. Van también al aeropuerto. Ahí se armó otro juidero. Lo nunca ha visto. Ustedes saben que los aviones no pueden salir de un aeropuerto sin entrar en contacto con la torre de control y que les dé permiso y todo eso. Pues les cuento que cuando los policías entraron al aeropuerto en búsqueda de Ariel Henry, algunos pilotos de aviones salieron atento a ellos, desesperados, Haití siendo Haití, y se olvidaron de ese protocolo y le dieron para allá. Abandonaron el aeropuerto. Haití siendo Haití. Entonces, pero ahora, aunque este tema se supone que venía por parte de las pandillas, se supone que algunas gangas habían sido las responsables de arrebatarle la existencia a estos policías. Adivinen ustedes qué se descubrió ahora. Aunque para el momento en que salga este corte en fin de semana, ya la noticia estará como tal. Mejor todavía. Adivinen qué se descubrió. Que ese hecho fue llevado a cabo internamente desde la misma policía haitiana. ¿Con qué finalidad? ¿A razón de qué? No se sabe. Pero ya se ha precisado que fue una operación de falsa bandera. Se ejecutó a estos infelices para buscar echarle la culpa a las gangas. Ni yo mismo, por más que trato de atar cabos y todo, logro ni siquiera imaginar por dónde van los tiros. Lo único que puedo decir es, no fueron las gangas, no fueron las pandillas. Ahora se sabe que ese fue un trabajo interno de la propia policía. Un par de generales por ahí. Y eso lo que evidencia es que la policía de Haití no es un cuerpo monolítico, no es un cuerpo unido. Está por lo visto fragmentada. No debería sorprendernos, porque si existe una sociedad que puede ser vista como, digamos, el ejemplo de lo fragmentario, es precisamente la sociedad haitiana. Pero ahora sabemos, entonces, que la policía también está fragmentada, pero amén de fragmentada, radicalizada a un punto tal que internamente un par de generales pueden, digamos, atento a ellos, disponer, despachar la vida de varios miembros de ese cuerpo. ¿Y qué ocurre? Bueno, luego de hacer este contexto, ocurre que así no se puede ocupar un país. Así no se puede ocupar un país. ¿Pero tú me vas a decir algo? Ok, continúo entonces. Un cuerpo de ocupación necesita, como, digamos, condición básica, tener un ancla en el país que será ocupado. Y ese ancla puede ser, imagina usted, una junta de vecinos. O sea, usted no va a ocupar un país sin tener un elemento interno de dicha nación que lo represente. En este caso, en el caso de la ocupación, se supone que la Policía Nacional de Haití iba a ocupar ese rol. Pero, ¿cómo puede la policía ser el elemento a representar a las fuerzas de ocupación? Si ya ven ustedes cómo internamente en la policía se puede trabajar de esa forma. No son confiables. Si son capaces de darse para abajo entre sí, para que usted me entienda en buen dominicano, si son capaces de eso, son a su vez capaces de hacer cualquier acción para dañar o afectar a uno que no sea de sus filas. Por eso es que digo que después de esto, yo dudo mucho que la ocupación siga su curso hasta que no se determine, hasta que no se precise quién va a ser en Haití los que van a ser la función de representar a. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. Fíjense cómo Estados Unidos, por solo citar un caso, en la ocupación que se dio en Irak, se necesitaba un gobierno de coalición, pero un gobierno interno. Un gobierno de iraquíes. Ese gobierno supuestamente por la paz, la estabilidad de la zona. Pero mentira. Ese gobierno era sencillamente el factor interno pichándole el juego a los invasores. Pichándole el juego a quienes ocuparon. Pero el mismo libreto se hizo en Japón. El mismo libreto se llevó a cabo en la Alemania ocupada tanto por los ingleses como los gringos, así como los soviéticos del otro lado. Porque siempre es necesario eso. Usted no va a ocupar, atento a usted, estamos aquí, somos de aquí para allá nosotros, de aquí para acá ustedes. No, no funciona así. Usted necesita un elemento interno que sea esa conexión entre usted y los nativos de esa nación. En el caso de Haití, después de lo que acaba de ocurrir con la policía, eso se perdió. Ese norte se perdió. Ya en sí, era disco lo que fue lo que pasó, ver a la policía arremetiendo contra el primer ministro. O sea, se supone que ellos forman parte de, digamos, de esos organismos de seguridad que tienen que velar por el orden de ese país. Pero pasa el tema aquel y la policía lo que hace es emprenderla contra el primer ministro. Muy mal. Haití siendo Haití. Pero para agudizar más el asunto, ahora sabemos que no fueron las gangas las responsables de eso, sino que fue la propia policía. Era un acto, si se quiere, de canibalismo maquiavélico, suponiendo a uno que algún plan había o hay detrás de eso. Pero, un momento, quizás, no sé, se me acaba de ocurrir en este instante que tal vez lo que ellos perseguían con eso, lo que en verdad estaban buscando, era precisamente desactivar el plan de la invasión. Porque, aunque hay un negocio en la invasión, es indudable que los negocios oscuros que actualmente hay en Haití tendrían que detenerse inmediatamente se dé una ocupación. Y eso me lleva a mí a pensar, justo ahora, se me acaba de ocurrir, que ahí lo que hay es eso. Vamos a hacer un desorden. Vamos a minar la poca credibilidad que tenemos para que estos individuos se digan, bueno, vamos para allá. Pero, ¿quién va a ser el nexo? ¿Quién va a ser el vínculo entre nosotros y la población? Si la misma policía está conspirando entre ellos. No hay la más mínima confianza en Haití. Yo no sé. Este caso en particular y el hecho de que uno no sepa por dónde van los tiros es la muestra más palpable de la naturaleza de esa sociedad. Una sociedad que se ha empecinado durante más de 200 años en echarle la culpa de su desgracia a Cánada, Francia, Estados Unidos y de seguro que cualquier empresario de clase media o media alta, norteamericano, canadiense, francés, se escucha eso y se dice, pero por qué no se van a trabajar? ¿Por qué ustedes se han pasado más de 200 años echándonos la culpa a nosotros en vez de simplemente olvidar eso, sí, olvidarlo y entenderse? La lógica, para que usted comprenda qué tan absurda y estúpida es esa lógica y ese discurso, eso que plantean los haitianos, es decir, no, la comunidad internacional, la deuda histórica que tiene Canadá, Francia con nosotros, somos pobres por culpa de ellos porque en el año tal, eso es igual a que los judíos digan ahora que Roma, Roma, el Vaticano, Italia, tiene que indemnizarlos por la agresión, la despoblada que se dio en el año 70 después de Cristo por parte de Tito Flavio Vespasiano, emperador romano que agarró judío, ram, limpió eso, eso es como que los judíos estén ahora dos mil y pico de años después diciendo tienen que indemnizarnos, tienen que pedirnos perdón y todo lo que hemos vivido desde allá hasta acá es culpa de ustedes por eso, así de absurdo es el planteamiento y más absurdo intelectuales que se hagan eco de eso, eso es como que si nosotros viviésemos con un resentimiento histórico hacia los españoles por el tema aquel que en verdad ocurrió de la subyugación de los indígenas o los taínos más bien, pero yo digo ven acá pero yo como tal soy resultado de eso, de esa eclosión violenta, sí, yo nací de ahí, como yo voy ahora a remeter contra el español si mi existencia se la debo a ese hecho. Es como que Japón le reclamara a Estados Unidos lo de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto 1945, cuál hubiese sido el resultado de eso, con toda seguridad Japón no sería la nación que es hoy día, no pertenecería al G7. Pero como Japón cerró esa herida histórica, hoy día durante décadas ha sido socio comercial de Estados Unidos, resultado, ambas naciones prósperas y ricas, claro está, con sus problemas internos, porque nada humano puede ser impoluto, nada humano puede ser inmaculado, nada humano puede ser perfecto. Entonces, así de absurda es esa lógica. Y ahora, la conclusión a la que llego en este momento es que esos generales hicieron eso para agudizar aún más el caos y ponerle un stop al tema aquel de la ocupación militar a la vecina nación de Haití. Francisco Javier García dice en una participación hace unos días que el presidente Luis Abinader se mudó para Santiago para seguir más de cerca al fenómeno Abel Martínez porque sabe que Abel es el candidato que sí o sí representa una amenaza para la continuidad del PRM. O sea, como que Abel Martínez es el candidato a vencer. Francisco Javier García sabe perfectamente que el presidente acondicionó una casa en Santiago no por temor a Abel Martínez, no porque existiese la necesidad de caramba de que Abel Martínez ameritaba un seguimiento más de cerca. No. El presidente acondicionó una casa en Santiago porque Manuel Estrella y su grupo de empresarios así se lo pidieron para ahorrarle oigan esto para ahorrarle el viaje a la capital a Manuel Estrella. Claro, Manuel Estrella y su grupo es digamos esa élite que está financiando el proyecto reeleccionista de Abinader o que al menos se comprometió con eso. Pero como él es el que corta el bacalao se permite sugerirle al presidente que para que esté mejor comunicado mire presidente acondiciona esa casa y coja para acá. Debió ser al revés. Pero todavía dos años y pico de gobierno después hay algunos códigos del poder que Luis Abinader no maneja todavía del todo. Pero bueno esa es la razón Francisco Javier García y tú lo sabes por lo cual Abinader acondicionó una casa en Santiago. La misma razón por la cual el último discurso grandilocuente que dio que fue me parece que el del 16 de agosto lo hizo desde Santiago porque así se lo pidió esa élite empresarial con Manuel Estrella a la cabeza. Algo así como que una casa un pacto. En Santiago en donde el presidente Luis Abinader al menos en teoría se compromete a darle todo lo que esa élite pida y el primer gran choque se da con el tema de David Collado y Raquel Peña porque Manuel Estrella quiere a Raquel Peña de vicepresidenta pero también la familia Vicini quiere que sea que sea David Collado aunque esta misma familia tiene otro elemento presidencial en el gobierno que es funcionario también pero ese nombre me lo voy a reservar por ahora porque en cualquier momento de manera inevitable ese candidato también va a salir y con toda seguridad tiene mejor preparación sabe más de política que David Collado pero David es el blanquito hay que dejar que el muchacho corra adelante porque él es el blanquito en fin ustedes saben a que me refiero señores Luis Abinader no fue a Santiago para vigilar más de cerca a Ben Martínez fue y este es el dato que tiene que quedar porque se lo pidió Manuel Estrella presidente cada vez que usted quiera hablar conmigo coja para acá para Santiago y por favor por favor entre comillas ahorreme el viaje a la capital conmigo conmigo Gracias.